...con esa niña cubierta de aceite que sube del sótano. ¡No me digas cómo termina! Escucha, estás dejando aceite por toda la casa. ¡Alguien va a tener que... ¡Ay! ¡No! ¡Es la niña con aceite del sótano! ¡No! ¡No! ¡Pero qué he hecho! ¡¿Qué es lo que tienes en contra mía?! ¡Aaah! ¡Guau! ¿Qué fue todo eso? ¿Los Flynn Fletcher saben que enfrenta científicos maldados? ¡Por aquí, mamá! ¡Mariposas! ¡Amo las mariposas! ¡Oh, gracias, Pines! ¿Alto o qué? Vamos, chicos. Creo que hay mucho que limpiar. Muy bien. Tú y tú. Quiero una barrera de contención alrededor de esta área. Y tú. Instala el borrador mental aquí cerca de la central. Agua y energía de Dunville. Eh, venimos a leer su medidor de gas. ¡Perry! ¿Qué es todo esto? ¿A una familia anfitriona? ¿Borrador mental? ¿Identidad secreta? Dime, ¿todo esto es necesario? Un minuto. Dice aquí en este folleto que si tu familia anfitriona descubre tu estatus de agente, tendrán que borrarles la memoria a todos los que te han visto o te reubicarán. ¡Perry! Yo no soy parte de tu familia. Lo sé, lo sé. Es un tecnicismo. Mira, no quiero que Kandas y los chicos te pierdan, pero tampoco quiero que borren mi mente. Me faltan diez minutos de la venganza y no quiero ver esa aterradora película otra vez. Así que, ¿puede ser nuestro secreto? Por suerte, señor. Parece que los residentes no estaban. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Yo me encargaré. Hola, jovencita. ¿Tú vives aquí? Sí. Vengo llegando del centro comercial, pero... ¿qué está pasando aquí? Oh, ¿no viste lo que pasó? Bueno, nos envía a la ciudad porque hubo un incidente con el gas aquí, pero vamos a limpiarlo y nos iremos de aquí. Psst. Oye, Carl. No necesitaremos borrar su mente. Eh... es decir, barrer el frente. Barrer, eh... sí, el frente no es necesario. Míralos ahí. ¿Qué están tramando? Ah, creo que Phineas dijo... ¿Y... Perry? Ah, ¿a dónde crees que vaya Perry todos los días, Stacy? ¿Y yo qué sé? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Cómo voy a saber? No me mires a mí. Sí, no sé por qué te pregunté. Uf. Nadie sospecha nada.